Que hay detrás de esa mirada loca de tus ojos grandes Que hay detrás de ese aroma de ronza, de esa piel tan suave De tu cuerpo desnudo mujer, de tus manos con sabor a miel De que busque que no encuentre nada y me vuelva a perder Que hay detrás de todo aquel momento que vivimos juntos Que hay detrás del sentimiento hermoso, de ese amor profundo De lo que sería mi vida sin ti Prefiero morir, si no estás conmigo ¿Qué será de mí, si tú ya te has ido? Que hay detrás de todo aquel momento que vivimos juntos Que hay detrás del sentimiento hermoso, de ese amor profundo De lo que sería mi vida sin ti Prefiero morir, si no estás conmigo ¿Qué será de mí, si tú ya te has ido? Te has ido Si tú ya te has sido, si tú ya te has sido mujer Y a mí no me queda nada, nada Déjame probar un poco de tus labios Si tú ya te has ido Déjame beber ese agua de miel Y ese netal que brota de tu piel Si tú ya te has ido Eh, mamá, y ven ¡Ave María! Dame tu pavo, macho ¡Vaya y camo! Ven, ven, pa' que tú veas, ven, ven Pa' que tú veas cómo estás, ven, ven, ven Ven, ven, pa' que tú veas, ven, 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 ven ¡Ven, ven, 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 ven Pa' que tú vayas y yo bailes conmigo pegado Gracias por ver el video